Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé ha cerrado las puertas definitivamente a su posible fichaje por el Real Madrid la próxima temporada. Después de ganar la Ligue 1, la Liga Francesa con su actual club el PSG y marcando un hat-trick contra su ex-equipo el Mónaco, dejó claro que no va a ser jugador del club blanco este verano. El Barcelona sigue sondeando el mercado en busca de un posible sucesor para Luis Suárez. No obstante, y según una fuente parisina, el objetivo de Kylian Mbappé es ser nuevo jugador del Barça la próxima campaña por tres motivos. Le convence más el proyecto del club blaugrana querer tener la experiencia de compartir vestuario y terreno de juego con Leo Messi porque le considera el mejor y ser el mejor jugador del mundo y sucesor del astro argentino. Y no solamente eso, sino las mismas fuentes van a más. Afirman que el Barcelona va a aprovechar el mal momento de Coutinho en el club para intentar el trueque bomba de este mercado veraniego. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!